Teniendo como base con 10 jugadores de los Delfines al selectivo de Jalapa 2017 al mando de Miguel Ángel Caballero Galicia, fueron subcampeones en el estatal de fútbol celebrado en Poza Rica calificando al nacional. Sí, mira, la verdad es que por parte de la Liga Premier se hizo la convocatoria para la selección de la categoría 2016, en la que participamos la semana pasada en Poza Rica obteniendo el segundo lugar y el pase para el nacional. Llevábamos 10 niños de Delfines categoría 2016, así como también niños de Pumas filial Jalapa, de Arzo Jalapa, llevábamos también de Nido Águila, de Tigres filial Jalapa. La selección de Jalapa de esta categoría que lograron el segundo lugar dirigida por un buen cuerpo técnico, además de Caballero Galicia, otros entrenadores. Se conformó un cuerpo técnico también con un profesor de Jaguares Ux, también niños también iban de Jaguares, perdón, y cuando hicimos las besorías, pues sí, la verdad es que la base fueron los niños de Delfines de Jalapa. El nacional va a ser del 28 de mayo al 2 de junio en Boca del Río y la verdad es que tenemos grandes expectativas. Sinceramente, el equipo campeón, que es el de Veraboca, es un muy buen equipo, pero sinceramente estos chicos pelearon a tú por tú con ellos y creo que tenemos buenas expectativas y grandes esperanzas para poder tener una muy buena participación en el nacional. La selección de Jalapa categoría 2017 espera obtengan buenos resultados en la justa nacional, que tendrá lugar a partir del 27 de mayo en Boca del Río, donde estarán los mejores conjuntos del país. Para RTV Más Deportes, en cámara Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán.